Vamos a ver qué pasa con nuestros amigos de la banda SOMBRAS Pues viste de mi color Ale, es que soy así como muy colorida Ahora si está roja, roja Pues vamos con ellos, a ver, nos enlazamos con los chicos de SOMBRAS Hola que tal, buenas tardes allá en el estudio de Tardes de Café Un saludo Ale, un saludo Laura, Toño y Dani Yo soy Israel y soy bajista de la banda SOMBRAS Hola amigos, buenas tardes Yo soy Víctor, soy el guitarrista y el vocalista de la banda Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes Yo soy Cata y soy el baterista de la banda Nosotros somos hombres, tenemos aproximadamente como mes y medio tocando juntos Cada quien ya tiene su carrera por separado, ya tiene sus buenos años Estamos preparando nuestro propio material apenas Sí, es verdad, estamos preparando un material inédito Queremos hacer una mezcla de rock con un tipo de música más fresca Intentando que salga algo en sí comercial, que le guste a la gente Bueno pues quiero invitarlos a todos, ahorita las siguientes fechas vamos a estar Fuera de aquí de Celaya, vamos a ir ahí a Juventino Rosas Vamos a estar en un bar de allá, vamos a estar unas cuatro semanas Después vamos otras cuatro semanas a Cortazar Y finalmente regresamos acá a Celaya A seguir presentándonos, ya les estaremos avisando En dónde vamos a estar para que nos vayan siguiendo Como siempre, pues un gusto participar con ustedes Muchas gracias por el espacio que nos dan Aquí en Tartes de Café Y pues bueno, ojalá sigan apoyando a la banda Nos pueden encontrar ahí en Facebook La página es Sombras Rock Band Regálenos un like, coméntenos Ahí también luego subimos fotos de nuestras presentaciones De las presentaciones ahí mismo en Tartes de Café Pues muchísimas gracias Los esperamos ahí en nuestras presentaciones Hasta luego camaradas, fíjense Hasta luego Muchísimas gracias a mis amigos de la banda Sombras La verdad es que recuerden aquí estuvieron con nosotros Ambientando Tartes de Café Es espectacular Y bueno, la verdad es que hasta bailar nos pusimos ¿Sí o no Dios? Sí, claro, por supuesto Siempre vi el canal de Celaya Es un medio para difundir la música Banda Rock, ópera de Tocho Morocho Canal Vía está abierto para todos Para mostrar todo el talento Todo lo mejor Y muchos exitosos han pasado aquí Por los foros de Vía el canal de Celaya En estos ya más de 12 años Y bueno, ahora están alcanzando las miles del éxito Y también, como no Estuvieron aquí proyectados por Vía el canal de Celaya Te lo perdiste ese día, Tony Porque la verdad bailamos rock a todo lo que daba Yo la verdad, ese grupo tiene mucha clase Mucha clase Y tocan temas muy buenos De Beatles De Creedence Muy versátil De Eagles Bruno Mars Bruno Mars De Pink Floyd, de todo Ese día nos pusieron a bailar con Treasure Sí En inglés muy mal Pero Treasure, sí Sí Oigan Oigan